Hola, mi nombre es Camilo Morejón, estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Central del Ecuador y el día de hoy les voy a hablar sobre la fuerza centrípeta, la velocidad tangencial, la velocidad angular y el principio de inercia en el movimiento circular. Para demostrar todo lo antes mencionado, vamos a usar un vaso con agua y una placa de madera sujeta con cuerdas. En este caso nuestra mano va a funcionar como eje de rotación y a la vez generará una tensión con las cuerdas hacia la placa y el vaso para que empiecen a girar en trayectoria circular. Como primer punto hablaremos sobre la velocidad tangencial. Esta velocidad se mide en metros sobre segundo y está relacionada directamente con el perímetro del círculo y el radio del mismo. Esto quiere decir que si el radio aumenta, el perímetro aumentará y como consecuencia esta velocidad también. De igual manera, si el radio disminuye, el perímetro y esta velocidad también lo harán. Entonces, esta velocidad está definida en base al espacio recurrido por el vaso sobre el perímetro de la circunferencia en una unidad de tiempo. Como segundo punto hablaremos de la velocidad angular. A diferencia de la velocidad tangencial, esta se mide en radianes sobre segundo y tiene una estrecha relación con la posición angular de la partícula. En otras palabras, es la velocidad con la que el vaso recorre una porción angular en una unidad de tiempo dentro de la circunferencia. Como tercer punto, vamos a definir la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la que se dirige desde el vaso hacia el eje de rotación y lo ayuda a mantenerse en trayectoria circular. En este caso, esta fuerza es la tensión que ejercen las cuerdas sobre el vaso. Pero si esta fuerza se dirige hacia el centro, ¿por qué el agua no se riega? Para responder esta pregunta, debemos entender que la capacidad de una fuerza no es la de producir un desplazamiento, sino un cambio de movimiento. Entonces, si nosotros partimos con el vaso en un estado de movimiento de reposo, al aplicar tensión, solo hicimos que cambie del reposo a movimiento circular, mas no generamos un desplazamiento en el vaso para que se riegue el agua. ¿Y qué pasaría si soltamos o cortamos la cuerda en un instante del movimiento? Para responder esta pregunta, usaremos el principio de inercia, que apostóla que un cuerpo tiende a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo hasta que una fuerza externa actúe sobre él. En este caso, al soltar la cuerda, el cuerpo seguirá el principio de inercia, saldrá con movimiento rectilíneo, pero inmediatamente el peso y la gravedad lo obligarán a caer en movimiento parabólico, hasta llegar al suelo.